Se vacunó a escondidas cuando aún en nuestro país nadie se había inmunizado contra el coronavirus. Han pasado más de dos años y ahora Martín Vizcarra deberá afrontar una denuncia constitucional que inició la fiscal de la nación en su contra por el delito contra la administración pública en modalidad de concusión. Parece que esa investigación ya se caía de madura hace muchísimo tiempo, ¿no? El señor Martín Vizcarra, hay que recordar que traicionó no solamente al gobierno en el que participaba en ese momento, traicionó al presidente Kuczynski, luego traicionó a Fuerza Popular en el Congreso, luego traicionó a su gabinete y finalmente traicionó al país vacunándose a espaldas de todos los peruanos. Traidor una vez, traidor siempre. Por tratarse de un expresidente, la denuncia debe primero seguir un procedimiento en el Congreso de la República, específicamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Primero ha llegado a la oficialía mayor, y oficialía mayor entiendo que hoy día tiene que remitirlo a la Subcomisión de Acusaciones. Dar cuenta, luego calificar, una vez calificado, si se admite a trámite, se eleva a la Comisión Permanente para que nos otorguen el plazo de 15 días y iniciar las investigaciones. Bueno, se trata de un expresidente y es una denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación. Creo que amerita la prioridad dentro de la... El tiempo de la pandemia es un tema... El congresista Jaime Quito, integrante de la Comisión Permanente, también respalda que se le dé celeridad a esta denuncia que encabeza la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Estas vacunas, hacerlo al margen de la opinión pública cuando se estaba muriendo la gente, creo que también tiene responsabilidad y habría que ver las investigaciones que vayan a dar, pero yo sí considero que hay mucha responsabilidad respecto a las muertes que han habido en nuestro país. La ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también está incluida en esta denuncia constitucional que tras cumplirse los plazos y procedimientos en el Congreso, el Ministerio Público tendrá libertad para incluso ordenar medidas restrictivas contra los investigados. La Fiscalía estaría habilitada para solicitar, por ejemplo, medidas como el restrictivas o también incluso una medida como el de prisión preventiva. También podría solicitar algunas incautaciones, allanamientos u otras medidas que permitan a la Fiscalía afianzar la investigación. La Fiscalía ha acusado tanto a Martín Vizcarra como a Pilar Mazzetti por el delito de concusión. Es un delito que implica el abuso del cargo para favorecerse a sí mismo o favorecer a un tercero. Y las penas que están establecidas en el Código Penal para este tipo de delitos van desde los dos hasta los ocho años de pena privativa de libertad. Es justamente por el caso VacunaGate que tanto Vizcarra como Mazzetti fueron inhabilitados por diez años en abril del 2021 a consecuencia del informe de la Comisión COVID del Congreso que determinó la vacunación irregular de ambos con dosis de Sinopharm.